todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita caseta en ciudad de méxico ven solo vino ven miren qué cosa tan hermosa vengo hermoso me lo quiero llevar nos lo llevamos gordo ay yo quiero quieres vivir en l.a. gordo mira ay no puedo de amor vamos a llevárnoslo ya quiero aquí viene nada más a pedir ay qué chulo y es blanco eh sí está divino ay mi amor como ves gordo que viene adiós es más dijo vendría con el alba y no volvió puedo creer miren cómo va mi gorda muy dormida y les voy a confesar algo ya no ya nos habíamos ido ya íbamos en la autopista recién recién y nos fuimos de reversa con todo el cuidado del mundo obviamente no íbamos a arriesgar la vida pero pues ahora sí que por otra vida muy hermosa pera sobre mi ama mira 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 mi gorda bueno hay un detalle aquí donde vamos a trabajar no admiten mascotas o nos corren a todos o nos dejan entrar con paloma desde el día en que llegaste a mi vida paloma querida ¿ustedes qué harían? ¿la hubieran dejado? mi ama ¿te echo más agua? ni yo me puedo bañar en estas tinas porque no tengo tiempo nunca y mira nomás nadie sabe para quién trabaja eh ahorita no me dan con mucho chulo ni siquiera ¿qué? no se enamoró la pobre todo la espalda si está bom siquiera los ojos siquiera los ojos jajajaja 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 jajaja bach jajajaja 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 cuida con tus oídos eh cuando le echen agua siempre enten los oídos sus orejitas jajajaja jajajaja Esa gorda, tan hermosa A ver, tu madrina Alcahueta, alcachofa Órale, gracias gordo, te amo Eres un amor Oigan, ayúdenme a ponerle nombre a la gorda esta Los de la gasolinera, cuando la abandonaron Le pusieron paloma, pero a nosotros nos está gustando Luna, que se le ocurrió la coquiluqui Vamos a ver, ok Finalmente la gorda Ya está dormida El gordo la durmió Te amo gordo